Miles de personas marcharon en Latinoamérica contra los feminicidios. Ese mismo día una mujer fue asesinada en el Estado de México y una más en Puebla. Además, nadie sabe en dónde está Javier Duarte desde hace nueve días y un juez federal negó los cinco amparos con los que el Chapo busca frenar su extradición a Estados Unidos. Esta es la semana en números. Nueve son los días que han transcurrido desde que Javier Duarte apareció en público. Desde el 12 de octubre cuando solicitó al Congreso de Veracruz la licencia del cargo para afrontar las acusaciones en su contra, nada se sabe de él. El miércoles 19 el Ministerio Público Federal obtuvo una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. 37 años era la edad de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez quinto de distrito en materia de amparo y de juicios civiles federales, quien fue asesinado el martes 18 de octubre. Casi 25 meses después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el viernes 21 de octubre fue detenido Felipe Flores Velázquez, exsecretario de seguridad de Iguala Guerrero. Las acusaciones en su contra son delincuencia organizada y secuestro. Además, se presume que fue él quien ordenó la entrega de los estudiantes a la organización criminal Guerreros Unidos. Los cinco amparos interpuestos por Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos fueron negados por un juez federal este jueves 20 de octubre. El capo todavía puede impugnar esta decisión, proceso que, de acuerdo con sus abogados, podría tardar entre tres y seis meses. En Argentina, México, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Guatemala, miles de mujeres marcharon en protesta contra la violencia machista bajo el lema Ni Una Menos. El detonante fue el caso de Lucía Pérez, una adolescente argentina de 16 años que fue violada y asesinada en ese país. Mientras tanto en México, los feminicidios en Puebla suman tan solo durante este año 70. El último ocurrió el jueves 20 de octubre en el municipio de Huautzinango. En el Estado de México, un día antes, una mujer fue golpeada, violada y empalada en Tultitlán. Con ella suman 550 durante los últimos 18 meses. Seis personas fueron mutiladas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el martes 18 de octubre. Elementos de la policía local encontraron a cinco hombres y una mujer, cuyas manos fueron amputadas por supuestamente haber intentado robar. Otro hombre fue asesinado a golpes. Desde junio pasado, los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua han aumentado en 34%. En ese mes fueron registrados 38 de estos ilícitos, mientras que en julio fueron cometidos 51 y en agosto 56. Un voto fue lo que le costó su puesto a Andrés Roemer, ex titular de la Representación Permanente de México ante la UNESCO, quien fue destituido de su cargo el martes 18 de octubre. Roemer se oponía al voto de castigo contra Israel, por lo que hizo públicos documentos que daban a conocer por adelantado la posición de México que era contraria a la suya. La ley de ingresos fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con un aumento de más de 51 mil millones de pesos el jueves 20 de octubre. Los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron electos este jueves 20 de octubre. La designación fue aprobada por la Cámara de Diputados y entrarán en funciones el próximo 4 de noviembre. Con 411 votos a favor, 42 en contra y una abstención, la miscelánea fiscal 2017 fue aprobada el jueves 20 de octubre en la Cámara de Diputados. Cientos de miembros del heroico Cuerpo de Bomberos marcharon el miércoles 19 de octubre sobre la calzada de la viga hacia el Senado de la República, esto en apoyo a Ismael Figueroa, diputado independiente quien presentó una propuesta para mejorar las condiciones laborales de esta institución. Después del tercer debate presidencial, realizado el miércoles 19 de octubre, Donald Trump dijo que aceptara los resultados de la elección si y solo si el resulta ganador. Hillary Clinton calificó esta respuesta de aterradora. 148 son los días que cumple sin funcionar la Plataforma Nacional de Transparencia, la herramienta más ambiciosa del INAI para hacer pública la información gubernamental. Hasta aquí la semana en números, nos vemos el próximo sábado.